Algunos tips que es más o menos igual que una, todo mundo aquí ha hecho sinopsis y hay unos que las han hecho más largas que otras. Y entonces hay algunos elementos para realizar un buen logline, ¿no? Es lo que les decía, describir al protagonista principal en una palabra. En el logline no me interesa saber cuántos años tenía Juanita, ¿no? ¿Cuántos años tenía Manuel? Manuel, joven de 24 años, eso lo voy a ver en el guión, sino es una palabra que me describa a Manuel, ¿no? Manuel, fracasado, Manuel, fuerte, Manuel, ¿cómo es Manuel? ¿No? O sea, en una palabra. Aquí las palabras son como telegramas, entonces, cuestan. Entonces, hay que ir quitando palabras. Entonces, buscar al protagonista y una palabra que lo define. Luego es la situación, cuáles son los objetivos y qué desea, ¿no? Lo que decíamos, ¿a qué se enfrenta? ¿A qué quiere hacer un personaje? Complicaciones importantes. Aquí cabe mencionar de que podemos tomar incluso una secuencia, el detonante de mi película, ¿no? El clímax de mi película, incluso puedo ponerlo entre líneas en el logline, ¿sí? De escribir las acciones que le suceden, pero acciones principales, acciones que aporten a la película. Porque luego dicen, bueno, es que hay una carta que lleva a un mensajero y entonces él le da la carta y al final él logra conseguir su amor. Sí, pero ¿y dónde quedó la carta, no? O sea, es un elemento que si vas a utilizar un elemento lo utilizas narrativamente para contar la historia. O dices, una carta detona una relación de amor con tal personaje. O un encuentro hará que cambie, ¿sí? O sea, todo eso es condensar y concretar. Ahora, ¿qué ven que dé? Complicaciones importantes que se le impide describir las acciones que suceden, describir la decisión de la crisis del protagonista, si lo que hablaban ayer también es de si el protagonista cambia, si no cambia, ¿qué sucede? ¿Qué pasaría? ¿Ustedes escribirían el final de su logline? ¿Quién dijo no? ¿Y por qué? ¿Y quién dijo sí? ¿Por qué? Pueden ser las dos, ¿no? O sea, un logline como gancho, pero sí, si estamos buscando dinero, normalmente el final es lo que los guionistas no me dejarán mentir. Como ayer lo dijeron, empiezas por el final, entonces sabes si es una buena película o no. Si está cerrada, si está redonda la película. Ahora, hay pitching que empiezan, en vez de comenzar con el logline, empiezan como a desglosarse por el título y la referencia por el título. ¿Sí? Mi película se llama así debido a que esto fue un acontecimiento que sucedió en no sé dónde, sobre todo mucho con estos términos, términos locales. O incluso, este, la, ¿qué les puedo decir? La noche, la noche sangrienta, ¿no? Entonces, bueno, tampoco hay que explicar, ¿no? Ya sabes de qué va la película. Este, pero bueno, sí, escribir, escribir de acuerdo, de acuerdo al género. Eso es muy importante. Y bueno, hablando de género, también identificar ustedes qué género de la película quieren contar. O sea, estudiar bien, porque luego dicen, es drama, claro, pero a veces todo es drama, ¿no? O luego hay unos términos rimbombantes. Es un drama erótico cultural. ¡Hala! Que es verdad, o sea, te vas a encontrar así. Es un drama, road movie, social. Bueno, con que me digan, road movie social está bueno. Clasificación de películas. ¿Cuál es el público a quien va dirigido? ¿Se acuerdan de lo que les dije de estudiar al enemigo, no? Hay que estudiar sobre todo esto. Esto, digamos, esta parte no es de que ustedes lo tengan que decir en el piche. Pero como los buenos magos tienen que sacárselas bajo la manga. O sea, tener una respuesta para todo y tener esa información y saber qué estoy vendiendo. O sea, esto es una información que quizá no le voy a decir al público en ese momento, pero lo que sí es, yo tengo que saber qué estoy vendiendo. Porque si no, me van a pillar. ¿Cuántos asistentes esperas alcanzar? ¿En qué se basa la estimación anterior? ¿Con qué película es comparable en cuestión de audiencia? Y eso de con qué película comparable, téngalo muy en cuenta, porque te van a decir, esa película ya se hizo. Y ahí regresamos, porque es diferente la película. ¿Con qué película es comparable? Hay muchas veces que nosotros en los pichings, lo que hacemos es tomar una película de referencia y a veces puede ser contradictorio, puede ser usado en nuestra contra. ¿Sí? Porque te van a decir, ah, entonces la película es muy pretenciosa, ¿cómo vas a lograr hacer esta película? ¿No? Cuando decimos una referencia visual, las ideas que mi película es como Blade Runner, pero en el desierto y con bajo presupuesto. Dios. ¿No? Entonces, más bien saber con qué película podemos comparar, o visualmente, ¿no? Entonces, tengan mucho cuidado con las películas con las que se comparan. O saber qué películas ya se han hecho, porque también me ha pasado, bueno, la película es de un músico que va en la calle y entonces de repente es famoso, no sé qué, y así de, bueno, eso ya me sonó de 20 películas que he visto, ¿no? O una pareja de amor, da, 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 da. O sea, entonces, identificar cuántas películas se han hecho iguales. ¿No? A veces parece que estás escuchando pichings y así de, esto lo dijo dos personas anteriores, ¿no? Entonces, hacerlos diferentes los pichings. Todas las películas son de amor, entonces es identificar qué películas, ¿no? Es diferente de acción. Y si es de acción, ¿yo qué voy a aportar? ¿Cómo va a ser mi producción? Si tengo efectos visuales. O sea, esto es lo que, ¿qué hace diferente a mi película? A ver, ¿sí? Aquí, ya lo que les decía, es necesario establecer las películas que se han realizado en los mismos parámetros o sobre el mismo género, cuántas son y qué lugar han ocupado en la industria. Busca llevar a cabo los procesos de adaptación de características positivas con el fin de obtener lo mejor de lo mejor y es una forma de comparar el éxito reconocido. O sea, que aquí lo que podemos hacer es adaptar de cómo le he ido a las demás películas, tomar lo que nos guste, lo que nos sirva y si le fue muy mal, pues entonces más bien tratar de superar y saber por qué le fue mal a esa peli.